Hola, mi nombre es Andréa Lanuzzi, yo soy evangelista líder de embarcadero y estoy aquí hoy para presentar el tema Desarrollando para iOS con FireMonkey En esta presentación vamos ver cómo se puede crear aplicaciones para iOS utilizando Delphi, XC2 y FireMonkey En nuestra agenda yo voy a empezar explicando un poco sobre FireMonkey su arquitectura, las plataformas suportadas después vamos a ver un poco sobre las directrices para el desarrollo de interfaces de usuario en iOS también el soporte que FireMonkey trae para esta plataforma y yo tengo aquí un montón de demos para presentar a ustedes cómo se puede interactuar con el hardware cómo se puede hacer cosas con las bases de dados utilizar GPS, servidores de SNAP o sea, un montón de demos que son muy completas y que te va a apoyar, te va a ayudar a tener una idea de lo que se puede hacer todas las demostraciones que estoy haciendo aquí ustedes van a tener acceso a las fuentes van a poder aprender después en su casa y ver cómo se puede integrar todo lo que estamos haciendo y platicando aquí con las ideas que tienes para el desarrollo de aplicaciones para iOS vamos a empezar platicando un poco sobre FireMonkey nuestra plataforma para desarrollo de aplicaciones de negocio FireMonkey es una plataforma que te va a permitir crear aplicaciones de negocios con increíbles interfaces que se van a utilizar recursos de alta definición que llamamos de HD y recursos 3D todo eso se va a poder sacar todo el beneficio de las increíbles interfaces que se pueden hacer con estas tecnologías y esto va a todo, todo lo que vamos a hacer y una aplicación FireMonkey es 100% nativo no hay librerías, no hay activos extras, nada todo se pasa nativamente y cuando creamos una aplicación con FireMonkey que va a ser soportada en sistemas operativos como Windows, Mac y iOS FireMonkey trae un conjunto de recursos de librerías que se permite conectar a dados y servicios esto se va a permitir que ustedes puedan interactuar sus aplicaciones con Web Servers, Servicios REST conectar a base de datos y así por delante hay también una suite completa de componentes para ayudar a ustedes a diseñar la interfaz del usuario una interfaz rica, con alta definición con buenísimos gráficos, efectos y animaciones ustedes van a conseguir también visualizar datos en tiempo real conectar no solamente información que viene de una base de datos, que viene de un dataset mas información que está en objetos en lista de objetos van a estar 100% disponibles y se va a poder conectar con los componentes visuales a través de la tecnología LiveBind que es parte de FireMonkey las interfaces de usuario son basadas en vectores ustedes pueden escalar su aplicación en pantallas muy grandes y no perder resolución pueden aplicar estilos sin la necesidad de utilizar código y cambiar toda la interfaz, todas las pantallas sin utilizar código, simplemente cambiando los estilos hay soporte a animaciones que va a permitir a ustedes interactuar con el usuario de una forma mucho más agradable sensible y no a través de pantallas de diálogo y si a través de efectos de cosas que hoy utilizamos mucho en los dispositivos móviles vamos a traer todo esto para el mundo del escritorio y también hay muchos efectos que se pueden utilizar en las aplicaciones FireMonkey y todos estos efectos son basados en GPU o sea, su aplicación no va a estar 100% basada en la productividad, en la performance, en desempeño de su CPU todo que es efecto que ustedes van a aplicar en la aplicación hay un montón de efectos disponibles en FireMonkey se va a utilizar la GPU que es por lo menos 10 veces más rápido que la CPU cuando comparamos FireMonkey con principalmente la experiencia del usuario con otras tecnologías hay un montón de tecnologías para se crear interfaces ricas en el mercado tenemos HTML5, Flash, Silverlight, jQuery, .NET, QT, MFC, VCL, Frameworks Web y mucho más cada una de esas tecnologías están posicionadas en un mercado de formas distintas cuando vemos la riqueza de interfaz y el desempeño de estas aplicaciones FireMonkey está mucho más allá que ellos y aplicaciones hechas en .NET, aplicaciones hechas en QT, MFC y aplicaciones de negocio, también VCL ellas están paradas básicamente en este punto del gráfico tienen la performance pero no tienen mucha riqueza no son interfaces muy ricas cuando estamos hablando de FireMonkey queremos llevar principalmente los usuarios de Elf y C++ que tienen aplicaciones en VCL para FireMonkey llevar ellos para una interfaz que puede ser mucho más rica y tiene una performance excelente y también no solamente los usuarios de VCL mas los usuarios de .NET, de QT, de MFC que no tienen hoy una interfaz muy buena, muy rica y si poder llevarlos a FireMonkey donde ellos van no solamente a hacer sus interfaces para Windows mas tener la interfaz para Mac y iOS también hoy FireMonkey se puede desarrollar aplicaciones para FireMonkey utilizando Delphi C++ y puedes correr estas aplicaciones hechas en C++ en Windows y Mac y las aplicaciones hechas en Delphi con FireMonkey se puede correr en Windows, Mac y iOS el muy más importante aquí es que FireMonkey va a ser una capa de administración del sistema operativo entonces cosas que son específicas para cada sistema operativo FireMonkey va a ser responsable y tú no tienes que se preocupar con esto FireMonkey va también traer la mejor tecnología para trabajar sobre cada uno de los sistemas operativos por ejemplo, para la parte gráfica va a utilizar DirectX va a utilizar GDI en Mac va a utilizar OpenGL en iOS se va a utilizar OpenGL también entonces, donde tiene una mejor tecnología para renderizar las imágenes las interfaces FireMonkey sabe cuál es la mejor tecnología que tienes que utilizar y no tienes que se preocupar con eso hay también librerías para conectar al pad de base de datos para conectar los archivos para hacer un montón de cosas que son parte ahí del framework entonces, todo eso se trae una administración y no tienes que hacer muchas cosas a través de las apps de cada sistema operativo porque FireMonkey trae una administración muy grande vamos ahora hablar un poco sobre directrices para las interfaces de usuarios en iOS cuando empezamos a crear aplicaciones de escritório y vamos ahora empezar a crear aplicaciones para dispositivos móviles tenemos que pensar qué tipo de interface nosotros queremos crear no se puede pensar en una interface móvil con la mentalidad para una interface para desktop las cosas son muy distintas y es muy importante pensar en una interface móvil para dispositivos móviles sin pensar que estás desarrollando para desktop para escritório una de las cosas que es muy buena es que Apple trae un montón de documentación que te va a ayudar te va a guiar en cómo pensar las interfaces y una de las cosas que Apple recomienda es pensar diseñando su interfaz en un papel hacer un checklist de cosas cuál es el foco principal de la interfaz que estás desarrollando si va a tener consistencia cuál es la consistencia que va a tener si va a soportar y estos orientación se va a mover el teléfono y va a cambiar también la posición de los objetos la opción de configuración y cosas así entonces a cada etapa tienes cosas que deben ser consideradas consideradas hasta llegar en una interfaz final que realmente estás buscando entonces esas directrices existe un documento de Apple que se llama iOS 1 Interface Guideline que está en el sitio de Apple tiene la versión HTML tiene una versión PDF ok y antes de empezar a crear su interfaz yo recomiendo muchísimo que ustedes leen este documento porque te va a ayudar mucho a pensar la interfaz en cómo pensar la interfaz para el móvil y no simplemente copiar una interfaz que tenías en una aplicación de escritório porque esto no va a funcionar como por ejemplo yo tengo aquí un ejemplo de una aplicación ustedes están viendo aquí una forma en iOS donde se tiene una grilla un botón y te pregunto donde está el problema en esta interfaz tú puedes decir o los botones verdes tal vez sea un problema porque no tiene botones verdes por lo menos es estándar en iOS el tamaño de la fuente del botón de la grilla los scroll bars todo eso pasa a ser un problema o sea esta interfaz fue una interfaz pensada para una aplicación de escritório y simplemente movemos esta interfaz para iOS entonces esta no es una interfaz que está muy buena o que nosotros esperamos para una aplicación móvil vamos ahora a pensar que hicimos algunos cambios y cambiamos para esto está mucho mejor ¿no? esta interfaz comparada con esta ¿no? entonces aquí para sacar la imagen del fish teníamos que hacer un clic en este botón y ahora movemos aquí abajo tenemos unos colores distintos mas todavía tenemos el scroll bar tenemos el edit box en la parte inferior de la pantalla eso no es bueno porque y no es recomendable porque a partir del momento que una persona hace un clic aquí para cambiar la información que está aquí el keyboard va a aparecer sobre esta este edit box y tenemos que automáticamente la aplicación no va a mover los componentes para parte superior tenemos que implementar el código para eso entonces la recomendación es no poner edits aquí a partir de la mitad de la pantalla para abajo o poner y hacer un código que hace el scroll que mueva los componentes para parte superior eso puede ser hecho también pero todavía mejoramos la interfaz pero todavía tenemos que hacer más cambios aquí podemos mejorar algunas cosas hicimos unos cambios aquí que cuando hacemos un clic en una hacemos una lista y hacemos un clic en uno de los registros y movemos para esta pantalla entonces esta pantalla nos muestra la información ok tenemos aquí la información detallada entonces estamos cerca está mucho mejor no mas todavía tenemos un problema que las bordas no están redondeadas y las bordas en ios son redondeadas ok entonces hacemos un cambio aplicamos el estilo de firemankey y aquí empezamos a ver que está mucho mejor no y las bordas están redondeadas hicimos una comparación con la app de contactos ok tenemos algunos detallitos para ajustar mas cuando comparamos las dos vemos aquí que es una aplicación que está muy cerca de una aplicación nativa o sea totalmente aceptable muy buena para que el usuario pueda utilizar entonces este es el tipo de aplicación de interfaz que tienes que pensar en una interfaz móvil y no traer una aplicación escritorio para para el mismo design de escritorio para un teléfono no tenemos que customizar y pensar la interfaz para el usuario a partir de todo eso tenemos el desarrollo con delphi exe 2 para aplicaciones para ios con firemonkey y como funciona este desarrollo que necesito primero necesita tener windows para utilizar el líder y empezar el desarrollo de su aplicación firemonkey para ios después puedes hacer depuración en windows solamente de las partes firemonkey de las opciones de las librerías que son compatibles con windows y ios puedes hacer la depuración más va a llegar en un momento que necesitas correr la aplicación en el simulador de apple el emulador de apple hacer pruebas y hacer el deploy de esta aplicación en su teléfono para esto tenemos que generar exportar el proyecto en windows para xcode y abrir el proyecto en xcode para hacer la compilación y generar el binario final además vamos también conseguir hacer depuración a través de xcode vamos conseguir correr la aplicación en emulador y a través también del mac vamos a hacer un deploy de esta aplicación en nuestro dispositivo y también hacer el deploy en apple store o sea vas a tener que tener un windows y un mac para conseguir hacer el desarrollo completo de su aplicación cuando hablamos de deploy de su aplicación en apple store o en el device o que es necesario para hacer esto primero tiene que adherirse al programa de desarrollador de apple que cuesta 99 dólares por año en esta dirección que está en la pantalla puede tener más información cuando haces esto va a recibir una clave para copiar ejecutar la aplicación en su dispositivo va a poder distribuir su aplicación a través de apple store y comercializar a través de la app store y con eso no va a tener preocupación con la parte operacional comercial para vender su aplicación para todo el mundo apple va a tener la responsabilidad de hacer esto cuando pones una aplicación gratis no va a ganar nada si pones una aplicación que se va a vender una aplicación apple va a quedar con 30% del valor y ustedes con 70% esto porque apple va a manejar toda la parte operacional comercial para ustedes si quieres hacer deploy de la app en el dispositivo sin pasar por apple store puedes hacer jailbreak de su teléfono puedes buscar en google jailbreak que vas ver un montón de soluciones de jailbreak para permitir que ustedes copien su app directamente en su teléfono sin la necesidad de adherirse al programa de desarrollador de apple más también hay algunos desvantajes de esto primero que a cada actualización nueva versión de ios tendrás que hacer jailbreak nuevamente esperar salir la versión de jailbreak y hacerlo nuevamente esto baja también jailbreak baja el rendimiento del teléfono y apple no ofrece soporte a dispositivos con jailbreak y también haciendo jailbreak no va a ser posible hacer el deploy de su aplicación en apple store el jailbreak es nada más una opción para que puedas hacer la copia de su aplicación para su teléfono sin pasar por apple bien vamos ahora ver un poquito de cómo funciona esto en vivo cómo podemos crear la aplicación yo voy a crear una aplicación básica aquí como un ejemplo muy pequeño y después vamos ver todos estos ejemplos de forma muy sencilla muy fácil para que ustedes tengan una idea de qué se puede hacer cómo se puede ejecutar y cuáles son las ventajas las facilidades que delphi exito trae con fireman que para el desarrollo con ios vamos a empezar con una aplicación simples primero quiero mostrar a ustedes que yo estoy aquí en una máquina virtual corriendo windows 7 ok atrás yo tengo mi mac ok y yo voy cambiar entre windows y mac a todo el tiempo para tener las cosas aquí funcionando y correndo una hora en windows una hora en emulator y una hora también en mi device yo voy a abrir la webcam aquí y vamos ver una aplicación corriendo mi device también vamos empezar criando un proyecto fireman ios hd podemos crear un proyecto 3d también más vamos a empezar con proyecto hd aquí yo tengo la pantalla de mi iphone y para empezar vamos a hacer poner aquí un componente label que está aquí en la pantalla podemos llegar aquí en object inspector y cambiar las propiedades de este componente que podemos llamar aquí de vamos poner aquí un texto input de text vamos ahora poner aquí un edit que es un componente que todos ustedes ya conocen vamos aquí alinear estos componentes en la pantalla voy a tener aquí un botón que va a ser un t button y yo voy cambiar su texto para ads y al final vamos poner aquí un list view un list box que es nuestro componente para añadir el texto que yo voy digitar aquí hacemos un duplo click y legamos aquí list box . items ads el contenido del texto del edit text entonces aquí yo tengo mi aplicación vamos grabar esta aplicación en una carpeta que yo tengo aquí en downloads que se llama simulator apps yo tengo aquí un folder llamado app test voy a grabar sobre el proyecto que ya existe allá y yo puedo correr esta aplicación normalmente aquí porque es puramente fire monkey puedo correr en windows y añadir el texto entonces hasta aquí tranquilo easy no muy fácil ahora yo quiero llevar esta aplicación para iphone entonces lo que vamos a hacer es exportar el proyecto para xcode yo tengo aquí yo añadí una opción en tools que es el aplicativo por línea de comando dpr2 xcode paso el nombre y él va exportar este proyecto para xcode exportar el proyecto crear el proyecto en formato xcode y hacer referencia a la unit que yo estoy utilizando fue creado una carpeta llamada xcode aquí está ok está toda toda la información que necesito y ahora yo voy para el xcode donde el menú aquí en el menú en xcode está en la otra pantalla porque mac no reproduce el menú en todos los desktops que yo tengo aquí está la aplicación abrimos en xcode puede ver tengo aquí la referencia a las fuentes y básicamente yo estoy en una carpeta compartida entre mac y windows entonces si yo hago un cambio aquí voy el mismo cambio en windows ok yo puedo correr la aplicación en ipad iphone o en mi device en mi teléfono que está conectado a la computadora vamos correr primero en vamos correr este proyecto en el simulador primero él va a compilar la aplicación esto ya está compilado ahora está haciendo el deploy y arrancando el simulador que va a aparecer en algunos segundos aquí después que arranca el simulador no necesariamente tienes que cerrarlo puedes mantenerlo abierto estoy corriendo en ipad la aplicación debería ser en iphone aquí estoy usando el simulador de ipad más no hay problema puedo correr el simulador de iphone de ipad está está muy pequeño no más puedes ver que aquí va a funcionar más vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a cambiar para iphone porque queremos ver esta aplicación que fue proyectada para iphone corriendo entonces cambié para iphone estoy compilando nuevamente la aplicación está haciendo el deploy y va a arrancar aquí está el simulador de iphone donde pongo aquí delphi puede utilizar el teclado y vamos a añadir aquí itens aquí está mi aplicación ok un ejemplo simple para ustedes entender cómo yo hago la aplicación cómo yo hago el export para xcode cómo exportamos el proyecto para xcode y cómo corremos este proyecto en xcode entonces aquí es la noción básica de cómo empezar a hacer esto cómo hacemos esto vamos aquí para la aplicación yo voy a mantener el simulador abierto yo tengo un montón de aplicaciones que ya hice el el deploy vamos ahora ver un otro ejemplo ahora ya tengo un montón de ejemplos que ya fue desarrollado y que es parte de la carpeta de demostración de radio studio está todo disponible y vamos a ver primero cómo por ejemplo cargar una página ok abrir una página donde yo tengo un botón aquí una url y yo quiero abrir el browser en el teléfono para hacer esto nosotros llamamos aquí el uiaplication punto shared application esto aquí trae la instancia de la aplicación que estoy corriendo el método open url la url y pasamos el contenido del botón que es la dirección de mi sitio de mi blog convertemos para el tipo string de de ios ok y ahí va a abrir puedes ver que hay aquí unas directivas de compilación llamada un ifdef que es fpc o sea esto aquí solo va a funcionar para cuando compilada la aplicación en xcode si lo hacemos aquí vamos a tener un error porque esta esta unit iphone all está disponible solamente en fpc infripascal aquí está entonces cuando compilamos aquí tenemos básicamente que es compatible para correr en windows si hago un clic no va a pasar nada para eso necesitamos mover esta aplicación para nuestro nuestra nuestro xcode aquí yo tengo un o que llamamos de el estilo yo voy a cargar el estilo default de ios ok no voy a cargar este estilo que estaba aquí era un estilo customizado ahora tienes el estilo default aquí vamos a exportar este proyecto para xcode así lo hacemos vamos ahora a xcode abrir este proyecto este proyecto se llama fmx url aquí está el proyecto y vamos correr en iphone entonces vamos aquí compilar el proyecto el primero paso después que ya compiló el proyecto va a hacer el deploy aquí está la aplicación hacemos un clic en el botón y aquí va a empezar a cargar la página que yo envié desde la aplicación y aquí está mi blog que fue la página que yo envié entonces es interesante no entonces puede tener interacción de su aplicación con el browser que está en el teléfono ok vamos parar la aplicación y vamos para nuestro el próximo ejemplo el próximo ejemplo va a ser muy parecido con este mas vamos trabajar con un mapa porque nosotros pasamos una url mas imagínate que yo quiero abrir el mapa el google maps entonces yo tengo este ejemplo aquí que básicamente que yo tengo y aquí usamos una cosa un poco diferente tenemos un componente llamado tios map que yo tengo una localización a una localización b y yo puedo trabajar con las dos localizaciones entonces yo pasé aquí la localización a que es el contenido del edith y yo utilicé el método getmap of location a hay otro método llamado getdirections from a to b que es la dirección del punto a hasta el punto b que va a abrir el mapa en el browser con la dirección que yo pasei este componente nada más hace lo siguiente vamos aquí en la unit este componente es parte de los ejemplos disponibles en radio estudio y el método getmap location a hace es básicamente abrir la url específica de google apuntando la url maps punto google punto com que es básicamente la app de google maps y para presentar hasta de un punto a para un punto b es utilizar la app aquí abrir la url que estamos pasando esto es lo que estamos haciendo ok exportamos para xcode nuevamente vamos aquí en xcode abrimos el proyecto que es el mapa déjeme abrir la caja de diálogo para que ustedes puedan ver esto aquí tengo aquí el mapa aquí está el mapa el mismo proyecto vamos ahora correr en el simulator está compilando la aplicación yo estoy abriendo el proyecto para ustedes ver yo podría simplemente llegar aquí porque ya tengo el proyecto en este simulator simulador hice un clic en el botón y aquí yo tengo la posición está preguntando si permito que saque la localización donde estoy está bien y aquí es básicamente la dirección de nuestra oficina aquí en Scott Valley yo estoy exactamente aquí en este edificio ok esto es la la una otra un otro ejemplo vamos ahora hacer un otro ejemplo que va a ser trabajando con coordenadas obteniendo las coordenadas del gps vamos ahora ver un ejemplo donde utilizamos el gps para obtener las coordenadas de la posición que estamos y este ejemplo es interesante porque porque no tenemos como obtener la 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 coordenada a través del simulador tenemos que correr la aplicación en el teléfono entonces yo voy a tener que abrir la la webcam aquí está ok abrir la webcam para que ustedes puedan ver la aplicación corriendo en mi teléfono entonces yo voy a abrir esta aplicación que es la directions no no es la directions esta aplicación aquí es el componente mapa vamos a abrir esta aplicación aquí gps aquí aquí está la aplicación entonces tenemos aquí un componente que es ios location él tiene aquí propiedades del intervalo de actualizar la localización y update heading y tenemos aquí dos eventos uno que es un update heading que me va traer aquí permitir la posición la dirección de donde estoy cuál es el ángulo que estoy norte sur leste oeste y aquí la localización este evento me permite sacar cuál es la latitud longitud y la altitud que yo estoy entonces yo obtengo esta información a través del gps el componente que es el componente ios location tiene aquí el código para esto y para ustedes entenderem un poco cómo esto funciona esto aquí yo tengo el eventos los eventos las propiedades y ustedes van ver aquí que aquí yo obtengo a través de del sdk de ios la localización de donde estoy utilizo algunos métodos específicos y aquí en esta unit hay un montón de ifdef porque son cosas que solamente son compatibles cuando compilamos en la plataforma mac no es posible obtener este compilar en la plataforma windows en este momento ok entonces aquí tengo las informaciones de coordenadas y todo eso cuando yo tengo aquí los eventos asignados yo básicamente recuto estos eventos que están que fueron creados en en la en la aplicación ok entonces vamos básicamente exportar esta aplicación para Xcode vamos aquí en en Xcode abrir este proyecto RPS y tengo que abrir el proyecto aquí vamos es otro proyecto yo estoy con dos desktops aquí por esto que estoy moviendo yo tengo aquí el proyecto está abriendo abrió aquí en la otra pantalla yo voy a hacer el deploy en mi teléfono aquí está andreano ios como ustedes pueden ver yo tengo que desbloquear mi teléfono aquí porque está locket está compilando la aplicación vamos ver se va a compilar bien y también va hice la compilación ahora está haciendo el deploy de esta aplicación en mi teléfono está arrancando esta aplicación en mi teléfono entonces aquí estoy aquí yo tengo FaceTime y ustedes están viendo aquí yo creo que se puede ver la latitud y longitud de la posición que yo estoy entonces yo voy moviendo aquí el ángulo del teléfono también se cambia la posición de donde estoy aquí la altitud de mostrar aquí está 587 Fits si voy más arriba esto va cambiar para 591 entonces está viendo que el teléfono responde a responde a la movimentación a la aplicación responde recibe la información del teléfono entonces si cualquier cambio que hacemos aquí cambio va a movimentar también entonces es lo que puedes hacer y es un tipo de aplicación un ejemplo de que puedes ver que solamente puede conseguir hacer esto en el teléfono porque solamente el teléfono tiene rps el emulador no tiene rps vamos aquí cerrar el facetime mi webcam yo tengo varias otras demos aquí entonces por ejemplo esta de email no voy a correr todas porque va a tomar mucho tiempo mas por ejemplo esta es un componente email tenemos aquí el subject para quien vamos a enviar el correo el cuerpo de la mensaje y hacemos aquí un llamamos el método send que básicamente lo que hace es crear una url mail to igual lo hacemos en aplicaciones de escritorio y esta nosotros hacemos aquí llamamos configuramos la url abrimos esta url cuando hacemos esto el teléfono abre el cliente de email que es la aplicación del propio iphone la aplicación cliente de iphone entonces es muy simple como hacer esto muy fácil vamos ver aquí por ejemplo otra una otra un otro ejemplo que es como trabajar con el status bar tenemos la opción de sacar la barra de status del teléfono y esto hacemos llamando la instancia de la aplicación y utilizando los métodos set status bar hidden podemos utilizar con animación sin animación y también podemos mostrar el ícone de actividades en la red en el teléfono déjenme mostrar esto en xcode porque esto es una cosa interesante la aplicación está aquí status bar esta es la aplicación aquí podemos hacer con que desaparece aparece nuevamente aquí desaparece con un efecto está aquí con otro efecto y aquí el ícone de actividad en la red cuando hay alguna actividad que estamos haciendo abrir una página haciendo una llamada podemos presentar este ícone aquí entonces esta es una de las cosas que podemos hacer otro ejemplo es el cliente de email que comenté podemos llamar el cliente de email que está aquí aquí yo tengo la mensaje y cuando hacemos un clic aquí va a llamar el cliente de email entonces yo no estoy llamando el cliente de email aquí en este momento más para que ustedes puedan ver que es posible también hacer la misma cosa llamar el cliente de email estas aplicaciones aquí son las aplicaciones que yo ejecuté a través del simulato ellas quedan aquí hasta que yo las remova vamos ahora a ver una otra aplicación que es un acceso a una base de dados SQLite esto es una cosa muy interesante que creo que muchas personas preguntan entonces vamos vamos visualizar esto aquí también vamos a ver cómo esto cómo se puede hacer esto cómo esto funciona yo tengo aquí un proyecto que creo que está aquí no tenemos que buscar este proyecto aquí en la pantalla aquí está iOS SQLite este proyecto es interesante porque yo utilizo aquí imágenes efectos aquí y yo empiezo esta aplicación con un formulario estándar y utilizo herencia aquí estoy heredando las características del formulario estándar en todos los otros formularios aquí el formulario update space está heredando de FRM estándar lo mismo para operations lo mismo para el formulario principal entonces estoy utilizando estas características entonces la aplicación en general tengo aquí una lista déjenme mostrar la aplicación corriendo aquí el proceso de deploy es lo mismo déjenme mostrar la aplicación aquí corriendo empezamos con esta pantalla esta pantalla aquí nada más está aquí tenemos aquí un start que llama cría el formulario pasando algunos parámetros y escondemos este formulario hacemos aquí start tengo este botón que llamo lista espécie que básicamente este botón abre este formulario y después cuando clico en list espécie vengo para acá que es un list box aquí yo estoy buscando estas informaciones de una base de dados SQLite y les voy mostrar como en onCreate del formulario yo tengo aquí este objeto que es una clase que yo creé llamada tdb access que está en esta unit aquí tenemos un objeto una función connection que va retornar un tsql lite ve aquí yo tengo dos units aquí que es SQLite la implementación de SQLite para FreePascal y después cuando yo necesito por ejemplo vamos de ser hacer la conexión yo estoy instanciando aquí yo tengo una base de dados en una carpeta de la aplicación si la base de dados no existe él va a criar esto yo voy comentar un poco más sobre esto puedo ejecutar SQL a través desta conexión crear tablas y así por delante hay un montón de opciones aquí y aquí yo tengo este método get biolife que va retornar un SQL lite 3 data set esta es una clase que es basicamente como si fuera un client data set para SQLite yo estoy pasando aquí SQL si join cual nombre de la tabla que yo voy actualizar cuando hago update y yo hago open cuando yo hago esto o que va pasar aquí es muy interesante porque en la lista cuando llamo el método biolife yo voy hacer un while not eof llamar los campos a través del field by name y voy añadir cada opción en mi aplicación aquí está cada opción cuando yo hago un clic yo estoy moviendo para otro formulario que es el formulario especie en el oncreate yo estoy pasando el id estoy buscando el id en este client dataset que es el SQL dataset localizando yo voy hacer o que agarrar la información que está en la tabla y poner aquí en mi pantalla en cada uno de los campos cuando yo estoy en un campo se va a presentar el keyboard el teclado si yo hago un clic afuera del teclado el teclado se va y esto pasa porque yo puse aquí un evento o un click en el formulario que va esconder el teclado hide video keyboard una cosa interesante que comentamos anteriormente si ponemos un edit abajo de la mitad de la pantalla el keyboard va a aparecer sobre el campo en este caso aquí yo puse todos los componentes adentro de un frame scrollbox que cuando yo estoy adentrando a este campo yo estoy movendo el scrollbox para arriba o sea todos los objetos que están adentro del scrollbox se va a mover también y cuando yo estoy saliendo yo muevo para la posición original que aquí está cuando estoy en el campo memo aparece un teclado completo cuando yo estoy en edit aparece un teclado numérico esto pasa porque porque aquí en el number box tengo una propiedad llamada keyboard type estoy utilizando el numérico y aquí el memo tiene la propiedad keyboard type estoy utilizando el default con esto yo hice la deploy de la aplicación estoy corriendo la aplicación puedo grabar los cambios que estoy haciendo y así por delante una información una cosa muy importante aquí también puedo añadir un registro nuevo y ya una cosa muy importante que cuando hacemos el deploy de nuestra aplicación toda la aplicación está dentro de un paquete con una extensión app es como como si fuera un zip ios utiliza el mismo estándar de mac todos los activos que están dentro de este paquete son read only entonces si tienes una base de dados que estás enviando adentro de este paquete no puedes grabar nada en esta base de dados porque él está como read only entonces tienes que hacer o que mover esta base de dados para una carpeta dentro de mac o de ios se desculpe en otra carpeta este activo va a estar y a partir de este momento que tienes el activo afuera del paquete en una carpeta por ejemplo my documents va a poder grabar las informaciones en ese activo entonces si tienen que hacer cambio los registros todo eso tiene que estar adentro de la afuera de la carpeta del paquete las otras opciones aquí son básicamente para mostrar que puedes ejecutar DDL y aquí estoy haciendo un message DLG entonces aquí yo estoy llamando el método execute dummy que básicamente hace un drop y cria una tabla e inserta entonces aquí él va a abrir la opción yes o no el message dialog puedo hacer no y regresa estoy haciendo aquí yes y ahí él va reclutar y va mostrar también una mensaje que fue reclutada con éxito entonces estas son cosas que puedes hacer la forma que puedes hacer muy sencilla muy fácil y conectar una base de datos con 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 FireMonkey una aplicación FireMonkey en iOS ya que estamos hablando de conexión a base de datos enviar recibir dados vamos ahora ver como podemos conectar un cliente ios a un servidor date snap entonces para esto yo tengo aquí un servidor date snap donde yo voy utilizar callback y vamos cambiar mensajes entre este servidor entonces aquí está servidor podemos decir que yo voy aquí abrir un cliente que está hecho en Delphi para windows vamos hacer esto aquí aquí está conectado entonces tengo las dos aplicaciones aquí en esta máquina y vamos abrir aquí nuestra aplicación date snap que va conectar a este cliente esta es la aplicación básicamente aquí que estamos haciendo es hay una clase compra intuit y como vamos tener en update 4 de exe 2 la el proxy para free pascal esto va a ser mucho más fácil de hacer porque hasta aquí ustedes van ver que hay mucho código entonces aquí yo tengo el proxy de esta aplicación para free pascal están viendo aquí los métodos de administración de y así por delante tenemos aquí también algunas otras units json ds prox base y así por delante y aquí yo tengo una variable que es un ds rest connection donde yo hago la conexión pasando el usuario el host y la puerta el protocolo yo hago aquí un create command hago un request que es un get cuál es la clase y el método que quiero ejecutar aquí como él está mostrando cómo hacemos la pasaje pasando como pasamos los parámetros username el return message ok el tipo de cada uno y cuando ejecutamos utilizando el método execute podemos obtener aquí el parámetro by index 1 donde yo tengo aquí un retorno boolean o sea true o false aquí son otros métodos para ser logout para sacar la lista de usuarios por ejemplo yo puedo traer aquí un jason array y aquí va retornar un objeto jason cuáles son los usuarios conectados y así por adelante entonces cuando yo hago la conexión yo envío una mensaje por ejemplo un tweet lo que yo hago es llamar el método send tweet yo crio una conexión rest crio un command el usuario la clase método que yo quiero paso los parámetros y recuto entonces yo voy aquí exporta este proyecto para xcode vamos en xcode abrir este proyecto que va estar aquí date snap yo voy correr en el iphone simulator vamos compilar la aplicación después va hacer deploy déjenme en cuanto hace esto vamos identificar cuál es la ip de esta máquina 192 168 254 131 vamos aquí está la aplicación 192 168 254 131 vamos a hacer login estoy conectado cuando yo voy en la aplicación windows hago un ya estoy conectado aquí vamos hacer un refresh para ver que está conectado el usuario ok vamos decir que este esta aplicación quiere enviar una mensaje que es el método send tweet entonces vamos enviar una mensaje aquí yo tengo los usuarios conectados también la mensaje fue enviada aquí está la mensaje que fue enviada ok yo puedo si quiero enviar una mensaje también mas yo creo que en este momento aquí yo no estoy habilitado a recibir mensaje de otros usuarios mas por ejemplo si hago logout y yo vengo aquí hago refresh ya no ya no estoy más conectado entonces puedes ver que estos usuarios yo puedo conversar un cliente ios como servidores de snap y aquí nosotros hacemos una broma que es hacer un teléfono vibrar o el teléfono tocar un sonido cuando estás en un teléfono real no en simulator mas aquí es una forma de mostrar a ustedes cómo se puede conectar su servidor a su aplicación ios con fireman que delfi a un servidor de snap entonces es muy muy interesante esta parte aquí también vamos ahora para las dos demos finales y estas dos demos finales es una es inter interacción con la cámara y la otra con acelerómetro de ios algo muy muy interesante que creo que mucha gente va a gustar vamos empezar aquí que tal con vamos con la cámara primero no buscar aquí la carpeta de una forma sencilla está aquí tenemos foto aquí el proyecto y aquí es una cosa interesante porque nosotros aquí utilizamos las apps el sdk de ios y una cosa que es muy importante es lo siguiente tenemos que utilizar este objeto ui image speaker controller para obtener una instancia de la del álbum de la aplicación que va a abrir cuando hacemos el clic en ese botón va abrir una aplicación que es la aplicación de foto del teléfono y necesitamos el controle de esto lo que estoy haciendo aquí es instanciar esto y luego abajo déjeme mostrar aquí no abajo aquí en esta aplicación tenemos aquí que instanciar el picker delegate que es un objeto del sdk y este objeto tiene método llamado did finish picking media with info esto quiere dizer abrimos la aplicación seleccionamos la foto y lo que va pasar después que seleccionamos la foto por esto que esta opción aquí yo implemento este método que quiere dizer a partir del momento que el usuario selecciona una foto lo que yo hago con la foto entonces aquí yo estoy capturando la foto y yo voy poner esta foto aquí en la pantalla la imagen por eso que yo tengo aquí yo estoy instanciando el control de la aplicación de imagen y yo voy abrir aquí las fotos que yo tengo en la libraria a partir del momento que yo selecciono yo estare aquí capturando y presentando la foto aquí y son las cosas que estamos haciendo y la otra la misma cosa yo quiero sacar una foto con la cámara entonces lo que hago aquí es la misma cosa mas el tipo que voy pasar es un control de cámara y no un control de foto library y si un control type camera es eso que estamos haciendo como esta aplicación utiliza cámara no se puede en el emulator ok entonces tenemos que correr la aplicación en nuestro teléfono y yo tengo la aplicación aquí en el teléfono y yo voy mostrar a ustedes aquí como ustedes como va a aparecer en teléfono esta opción déjenme buscar aquí en mi teléfono la la cámara esta aplicación se llama FMX Photo vamos aquí abrir mi FaceTime está aquí está aquí está la aplicación ok vamos a apertar el botón pic a foto y abre el álbum yo tengo aquí un montón de fotos yo tengo esta foto aquí que son anotaciones de una clase que yo estaba ok yo quiero mover esta foto 90 grados rotacionar está rotacionando menos 90 grados ahora yo quiero sacar una foto entonces quiero abrir la cámara aquí está ustedes puedo sacar la foto voy a apertar el botón use que yo quiero utilizar esta foto aquí está la foto en mi aplicación de fire monkey entonces puedes ver que tiene interacción con la cámara y su aplicación aplicación fire monkey ok entonces un muy buen ejemplo de cómo puedes utilizar y puedes grabar la foto y hacer lo que quieras con la foto ok vamos ahora a la última demostración que es el acelerómetro y aquí tenemos un componente que es el acelerómetro ios acelerómetro que tiene la propiedad interval y el evento on accelerate cuando movemos el teléfono él va ejecutar el método que está en este evento pasando las coordenadas x y y y aquí yo voy a mover la pelota que está aquí en esta pantalla para este agujero aquí a partir del momento que yo pongo la pelota aquí va a aparecer otro agujero que yo tengo que poner la pelota nuevamente y así sucesivamente varias veces yo tengo que mover aquí utilizar el acelerómetro es algo que no se puede utilizar en probar en el simulator entonces vamos ver nuevamente esta aplicación en mi teléfono donde yo voy aquí abrir la webcam para que ustedes puedan ver la aplicación funcionando entonces aquí yo tengo que mover para abajo porque tengo que mucho mostrar que estoy moviendo el teléfono y la pelota se mueve también entonces aquí yo estoy moviendo la pelota y cuando pongo aquí la pelota aparece otra pelota y tengo que ponerla en otra posición aquí y mover nuevamente esta pelota para este agujero y así por delante ok están viendo aquí yo tengo total control y recibo la aplicación delfi recibe la posición del teléfono el teléfono notifica pasando la posición que está y nosotros ahí a partir de ahí tenemos el control de donde vamos poner mover el objeto y así por delante ok entonces no hay nada que no se puede hacer con sus aplicaciones no hay nada que estamos limitados se puede utilizar todo su conocimiento en delfi para crear sus aplicaciones para ios ahí con fireman que más una vez los los fuentes todo esto está disponible ustedes pueden utilizar y sacar provecho de muchas ideas que tal vez tenga ahora para desarrollar aplicaciones móviles y puedes hacer con delfi y con firemark bien vamos llegando aquí al final de esta presentación yo voy ahora abrir para las preguntas dejo aquí también algunas direcciones donde puedes buscar y tener acceso a artículos videos técnicos en edn los los fuentes de los ejemplos que fueron utilizados en esta presentación están también disponibles en la dirección que está en la pantalla y les invito a conocer más de los productos de embarcadero y bajar también el trial de Delfia XZ2 y los productos que hacen parte de radio estudio para conocer más y ver lo que puedes hacer con nuestras herramientas muchas gracias por la participación de ustedes está mi contacto en la pantalla mi correo blog y twitter y si tienes alguna duda con mucho gusto le puedo por favor me envíe una mensaje que le voy a responder con mucho gusto muchísimas gracias y hasta el próximo evento gracias